Debido a que los domingos ya no se brinda la actualización de casos de COVID-19 este lunes, se dieron todos los detalles de dos días, es decir, del 30 y 31 de agosto. Según informó el Ministerio de Salud, se reportaron 14 nuevos casos para Pérez Celedón, llegando a 79 personas activas en el cantón. Se registra 24 recuperados y un acumulado de 103. El segundo cantón, que más casos reportó en la zona sur fue Osa, con 37, alcanzando ya la cifra de 119 activos, además de 20 recuperados. Por su parte, Corredores sumó dos casos, teniendo 307 activos y 338 recuperados, además de cinco lamentables fallecidos. En el caso de Golfito, también sumó dos más, llegando a 96 activos y 59 recuperados. Por su parte, Buenos Aires no reportó nuevos casos, está con 14 activos, ocho recuperados y un lamentable fallecimiento. Y Cotobrus tampoco sumó en dos días, tiene 22 personas con el virus activos, cuatro recuperados y un fallecido. El país registró 847 casos nuevos de COVID-19 el domingo 30 de agosto y 741 casos este lunes 31 de agosto, llegando a un total de 41.287 confirmados por COVID-19. De los casos registrados el domingo, 43 son por nexo epimedológico y 804 por laboratorio. En el caso lunes, 55 son por nexo y 686 por laboratorio. En total tenemos 19.274 mujeres y 22.013 hombres, de los cuales 31.796 son costarricenses y 9.491 son extranjeros. El domingo se reportaron 11 lamentables fallecimientos y este lunes se reportan 7, llegando a un total de 436 decesos relacionados con el COVID-19.